...municipal que le proponemos a la sociedad para que nos ayude mediante el voto de ellos para un nuevo periodo a continuar cambiando nuestra ciudad, a continuar que nuestra ciudad empiece, siga cambiando y siga siendo esta ciudad que todos añoramos, donde podamos cada vez más salir a la calle, podamos gozar de espacios públicos, donde todos podamos estar, que los espacios públicos los sintamos como de todos, donde podamos realizar actividades culturales, actividades deportivas, donde realmente el trabajo empieza a ser algo cada vez más fácil de conseguir, pese a la realidad provincial, a la realidad de la inflación, que cada vez en nuestra ciudad haya más lugar para trabajar. Mucho estamos haciendo desde esta gestión para que realmente la gente pueda dejar de depender del político, del puntero barrial, de aquel que te promete que si gana la elección te va a dar todo y si no nada, aquel que te da una zapatilla y si lo votás te va a dar la segunda zapatilla. Sabemos que esto es lo que hay que cambiar, el desafío lo asumimos ya hace tres años, lo estamos llevando adelante y este equipo más todo el equipo de gabinete que vamos a tener a partir del 10 de diciembre y van a poder continuar con esta tarea tan importante para beneficiar a nuestra ciudad, a cada uno de los vecinos de Estela. Así que muchísimas gracias a todos por el acompañamiento. Gracias.